Me comprometo a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, y pugnar en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si así lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden. El gobierno debe ser un aliado de los ciudadanos, capaz de impulsar el desarrollo pleno de todo Yucatán. Un gobierno que cueste menos, haga más y con funcionarios públicos sin privilegios. Creo en la enorme fortaleza que da el diálogo y la participación social en la vida pública y en el gobierno. Estoy convencido de un estilo donde la gobernanza significa que los ciudadanos participen en las decisiones de su gobierno y los funcionarios demos cauce a esas inquietudes. He nombrado a mi equipo de funcionarios, de acuerdo a perfiles. El gabinete legal está integrado por igual número de mujeres y de hombres. Esto es algo histórico en el Estado de Yucatán. Yucatán puede tener y ser más, porque los que vivimos en esta tierra lo queremos dar todo por ella. Llegó la hora de hacerlo juntos. Que viva México y que viva Yucatán. Muchas gracias. Gracias. Gracias.